Hola, soy Noel González Y yo soy Pichurrúas Bienvenidos a... ¡COPBROTHERS! Bienvenidos a un nuevo programa de Copbrothers Bienvenidos un día más a nuestro canal Hoy en un día de viernes Todo un viejo clásico ya para este canal Hoy os vamos a hablar de las mejores noticias de la NBA Eso sí, todo resumidito Gracias a la página web Somos Másquet Pues sí, comenzamos con el top 5 de estas noticias La escribe Carlos Ruiz Sánchez Que dice así Kenny Atkinson D'Angelo es como el viejo Chris Paul Volvemos a rescatar ese pequeño tuit Y me gustaría decirle esto a la gente Pero, ¿qué droga os tomáis, por Dios? Porque bueno, esto simplemente está siendo una pequeña pretemporada D'Angelo es muy bueno, pero ya veremos Pero bueno, D'Angelo Russell está ahí para Yo qué sé, es quitar del pozo a los Brooklyn Nets No Pero a ver, Pichu, a mí esto es el viejo ¿Cómo imitarías tú al viejo Chris Paul? A ver, pon ahí una cara de viejo No sé, yo... Yo lo veo muy... Yo lo veo muy acabado Este viejo lo veo acabado Bueno, Chris Paul está ahí, pero nos vamos al top 4 Que dice así, escrito por Gabriel Macía Díaz Jao Crowder se postula a titular en los Cavaliers Pues sí, las decisiones por ese gran clásico Ese gran estudiador del baloncesto directamente El amigo Tyron Loop, por nada Ha decidido que van a venir cambios muy importantes Ha decidido que Kevin Love, que no ha rascado nunca Ser un 5, un pivot natural Por nada, lo va a poner de 5 titular Va a largar ahí a Tristan Pero mira, lo más jodido de esto es que a mí Me fastidian Me fastidian la fantasy Esta rara que tengo hoy contigo Porque acabo de fichar a Tristan Thompson Y están diciendo aquí Que va a ser sacrificado en lugar de Kevin Love Bueno, sacrificado no Porque Tristan, que bueno Está, según parece, bastante ocupado Con su queridísima amiga, novia, mujer No sé cómo lleva el tema Chloe Kardashian Bueno, pues digamos que en los tiempos muertos Pues nada, va a ser directamente el sexto hombre De los Cavaliers Y él dice que nada Que va a ser el sexto mejor hombre de esta liga Ya veremos Y de un jugador que apoya el hombro A otro que le apoya la cartera Clay Thompson La noticia de Juan Pedro Belmonte García Que está dispuesto Clay Thompson, no Juan Pedro A bajarse el sueldo Para mantener esta dinastía Que están montando los Cavaliers Ay no, perdón Los Warriors Se me va Se me va Pues según parece Durán Ya lo había hecho Ya, bueno Hizo unos pequeños esfuerzos Por seguir ahí Seguir todos juntitos En esa gran dinastía Que son los Warriors Y ahora lo hace Clay Thompson Va a cobrar un poquito menos Pero bueno Tampoco es en exceso Pero bueno Eso Lo importante viene ahora Porque ahora Con el tema de Barcelona De Cataluña De todo este tema Nos vamos a un plato típico De allí Los sándwiches bikini El sándwich mixto De toda la vida La noticia de Guillermo Galindo Dice así El sándwich mixto Se viene Wade Sobre él y Lebrón Somos el sándwich perfecto Wade quiere mucho a Lebrón Lebrón quiere mucho a Wade Y ahora yo creo que la noticia es Aquí hay un puntito también homosexual Y todo este rollo El caso es que Wade está encantado Dio una serie de declaraciones Ya ha debutado Como todos sabréis En esta pretemporada Ha dicho Que es el equipo Con más calidad De todos en los que ha estado Ya ha estado Pues nada En un Miami Heat Pero espera Me explicas eso El rollo homosexual Mal pensado No hombre Mente sucia No está claro Aparte Es que presumen Presumen de ser La mejor pareja De toda la NBA Lebrón Wade Parece que está Todo muy focalizado Que nos dice aquí Leemos aquí la noticia Mantequilla, cacahuete Y mermelada Esto igual es zofílico En lugar de homosexual Yo Lo que haga Wade En sus tiempos libres No lo sé Ahora Lebrón seguramente Que lo conoce Yo lo desconozco Ahí os lo dejamos a todos Nos lo podéis Directamente comentar Aquí en este propio vídeo Que te pone nervioso El que no se pone nervioso Es The Pro Es la última noticia El top 1 Porque lo vale Escrita por Gustavo Zaragoza Un hombre Que lleva la pilarica En su apellido Joder Hombre Sí Un aplauso Un aplauso muy tranco Para Gustavo Zaragoza Joel Embiid Emula a Rocky Balboa ¿Qué pasa? ¿Se puso a pelear con alguien? ¿Un club o qué pasa? Me encanta esto Porque Directamente O sea Embiid se puso a correr En esa maravillosa ciudad Que es Filadelfia Ya sabéis Esa película Ese rollito Rocky Balboa Ahí peleando El caso es que Algo parecido a Uber O sea Ya sabéis Esto de Que van a encontrar los taxis Que conducen también Y te dan metido de agua La compañía Leaf Entonces un conductor La compañía Leaf Vio de repente Aparecer un tipo De más de 7 pies Corriendo ¿Cuántos son 7 pies? 7 pies es un poquito Yo diría que son 2,14 Serán 7 pies 2,16 o 2,13 Algo así Pero bueno Que lo encontró ahí paseando Corriendo Grabó un vídeo Correcto Que ahí lo estáis viendo Seguramente Y si no Pues bueno Siempre sí Lo estáis viendo Y pues le hizo ahí Un snapshot Un stories Un snatchado Lo que fuera Al bueno de Embiid A mí lo que me parece curioso De todo esto es Ese rollito De ver a los famosos De querer grabarlos De sacar noticia Cualquier cosa Aquí fue noticia Mira nosotros No vamos a hacer noticias de ellos Por eso Aquí fue noticia Por el tema del taxi Más adelante Embiid fue noticia También por jugar al tenis Eso ya Importó un poquito más A Filadelfia Porque claro Tú imagínate Que se lesiona El bueno de Embiid Otra vez Joder Bueno Embiid que seguro Que quería poder jugar De dobles con el bueno de Joaquín Era por eso Pero bueno Hasta aquí Este top 5 de noticias De la semana De la NBA De Somos Basket La frase más larga De la historia Y pichurros Que tiene que hacer esta gente Lo tenéis facilísimo Si queréis leer De la NBA La mejor página web Para leer Eso sí Somos Basket Y si directamente Lo que quieres es informarte En Youtube De las mejores noticias De la NBA De absolutamente todo El baloncesto Te lo contamos A nuestra manera ¿Quiénes? Los Cobrovers ¿Quiénes? ¿Quiénes?